Noticia de última hora sobre Nairo Quintana. Algunas fuentes confirman que el ciclista colombiano Nairo Quintana saldría de las filas del equipo español Movistar y desde ya se habla de su posible llegada a Sky o al equipo Astana. Estas fuentes consultadas confirmaron que es inminente la salida del colombiano Nairo Quintana de las filas del Movistar Team ya que según las mismas fuentes el ambiente en el equipo no es el mejor. Según dicen, Nairo está con dos carpetas sobre su escritorio, una carpeta de la Astana y otra en la del Sky. Él está estudiando estos dos temas que están ir calentándose porque el ambiente en el Movistar está bastante complejo, aseguraron las fuentes consultadas. ¡Gracias!